En silver gun Una parida ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 20 centímetros, 20 centímetros ¡Mantap! ¡Llamos a buscar! ¡Soy muy bien, amigos! ¡Dihantan babón! ¡Para no recamos! ¡Hancur! ¡Para babón! ¡Hancur! 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 ¡Soy muy bien! ¡Hancur! 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 ¡Busuk! ¡Busuk! ¡Hancur! 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 ¡Busuk! ¡Hancur! y 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 Seguide Sandra, seguide Ok, teman-teman angler Karena sudah sore Waktunya kami untuk balik kanan Karena perjalanan balik rumah masih lumayan jauh Jadi kita memutuskan untuk Segera balik kanan Pemancing ongkau Terbaik Mantap en el kampung Cape oon tulap Asik Kita jumpa lagi di trip-trip selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Channel ini agar makin berkembang Dan makin semangat membuat trip-trip selanjutnya Saya Ian, pamit